algo, porque se habló mucho durante estos últimos días de la relación tuya con tu mamá. ¿Qué se puede decir de eso? Yo creo que mi madre siempre fue una relación dificultosa. Yo no creo en la familia. Creo en la familia elegida. Yo me llevo bien con algunos de mis hermanos, con otros no, con mi padre, que siempre fue el hombre más bueno del mundo conmigo. Yo soy 10 años más chica que todos. Puedo contar, por ejemplo, algo que cuando yo nací uno de mis hermanos se encerró a hermanas, se encerró en un cuarto y dijo, ahí tienen a la hija, a la chica rubia de ojos celestes que tanto querían. Sufrí mucho dolor de parte de algunos de mis hermanos. Quiero sacar a Rosario, mi hermana, que siempre me cuidó como una madre. Mi madre no fue una madre fácil, ni lo es. Ella es hija de mi abuela que suicida, o sea que se suicidó. Y creo que estaría repitiendo la historia conmigo. y también creo que fue engañada y creo que es un plan entre alguien de la familia que tiene intereses en mi dinero con respecto al poder político y con los y que se hubieran unido. Y ellos convencen a mamá. De todas maneras, yo a mi madre, yo creo en el perdón, soy cristiana, la voy a perdonar, pero creo que ha cometido un acto atroz con su hija. porque esto a mí me perjudica un montón. Toma un poquito de agua, Esme, toma un poquito de agua. Nada, también quiero aclarar y pido perdón por hablar de plata, que ella vive en una casa de mil metros en Barrio Parque, que es mía, está mi nombre, y que después de los 21 años el usufructo de ella se terminaba, o sea que si yo quisiera la puedo sacar de esa casa, porque es mía, una de las casas más importantes de Barrio Parque, y no quiero hablar de que tenemos campos por todos lados, campos en Uruguay, cuentas afuera que me habían dejado de lado en la familia, y que también creo que por eso son tan pobres que solo les gusta, son tan pobres que solo tienen dinero. Perfecto. Me dijiste todo, porque yo vivo de mi trabajo también, yo a mi madre, yo creo en el perdón, soy cristiana, la voy a perdonar, pero creo que ha cometido un acto atroz con su hija, porque esto a mí me perjudica un montón. Toma un poquito de agua, Esme, toma un poquito de agua. Nada, también quiero aclarar y pido perdón por hablar de plata, que ella vive en una casa de mil metros en Barrio Parque, que es mía, está mi nombre, y que después de los 21 años el usufructo de ella se terminaba, o sea que si yo quisiera la puedo sacar de esa casa, porque es mía, una de las casas más importantes de Barrio Parque, y no quiero hablar de que tenemos campos por todos lados, campos en Uruguay, cuentas afuera que me habían dejado de lado en la familia, y que también creo que por eso son tan pobres que solo les gusta, son tan pobres que solo tienen dinero. Perfecto. Me dijiste todo. Porque yo vivo de mi trabajo también. Sí, sí. También no, toda la vida. Total. Todos mis hermanos le regalaron en los departamentos, y yo este departamento me lo compré con mi trabajo. Total. Y eso es algo que mi padre siempre valoró, incluso me lo quería regalar, y yo le dije que no. Ajá. Pero detrás de todo lo que viviste... A todo eso quiero decir que mi padre antes de morir, antes de morir, me dijo, yo era la única persona que sabía que esto iba a suceder, y me dijo, hasta post mortum, como estoy muy enfermo, no puedo yo luchar, solo voy a quedarme en este sillón, para que vos, que sos la persona que tiene el poder, que poder no quiere decir dinero, que no quiere decir poder interno, va a poder seguir con esta lucha. Me dijo, yo no quiero arruinarte de tu vida, que es muy interesante, de la cual yo estoy orgullosísimo de vos, pero si vos lo sentís, sabe que todo es mío. Detrás de todo lo que viviste, detrás de todo eso horrible, vos crees que... O sea que mi madre usufructúa de mi dinero. O sea, detrás de todo lo que viviste estos últimos días, ¿tu madre está detrás de todo eso? Yo creo personalmente que ha sido muy mal influenciado por una persona de rasgos psicopáticos, que tiene algún interés económico en esto y que probablemente esté viviendo de los beneficios de Blanca. Aquí le tengo un gran aprecio, yo le hablé muchas veces con la mamá, de la familia, y realmente este hecho me parece una indignidad, un hecho realmente muy penoso, muy penoso fundamentalmente, porque, bueno, siempre tuvimos una excelente relación. Y por alguna gente de la familia. Pero bueno, probablemente todo esto sea una forma de tocar fondo y quizás permita que vuelva el diálogo y la relación... Porque están arrepentidos. Están muy arrepentidos de lo ocurrido. Están muy arrepentidos. Perfecto. Bueno, se me...